Amigos del Mochila T360, en esta ocasión ya estoy aquí en la ciudad de Mazatlán. Me vine al Day Pass del CID, el Moro, y así que voy a disfrutar de este día completo en sus instalaciones. El horario es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con precios accesibles, en los cuales te incluye completamente todos los servicios de sus instalaciones, sus actividades, los restaurantes, todos los bares en donde podrás probar deliciosas bebidas y pues disfrutar de un gran día de playa aquí en la zona de Mazatlán. Los que no se han suscrito a mi canal, es momento de que lo hagan en este instante. Déjenme sus comentarios, regálenme un like, compartan mi video para que sigamos creciendo juntos y pues vamos a ver qué nos ofrece este Day Pass en el CID, el Moro, aquí en la ciudad de Mazatlán. ¡Vámonos! El Hotel CID, el Moro, cuenta con amplias vistas del Océano Pacífico y a las famosas Tres Islas, ubicado frente a la playa en el bello puerto de Mazatlán. Se distingue por ser uno de los mejores hoteles, todo incluido en la ciudad, en donde vivirás la mejor experiencia vacacional. Se encuentra frente al mar y con acceso a una de las playas más bonitas del puerto. Cuenta con dos restaurantes, La Concha y La Cascada. La Concha se ha convertido en un restaurante típico de Mazatlán, atrayendo a locales y visitantes de la zona. El ambiente de lujo se acompaña con un techo de palma que crea un paisaje increíble para todos los que comen aquí. El hotel cuenta con diferentes planes que se adaptan a tus necesidades. En su plan todo incluido tendrás los consumos de desayunos, comidas y cenas buffet o a la carta en sus restaurantes, además de bebidas nacionales de la casa en los bares de tu hotel. Cuenta con una gran variedad de shows nocturnos, con cena en el Teatro La Pérgola diariamente y además de programa de animación diurno para toda la familia en el área de las albercas. Cuenta con club de playa, juegos de mesa, gimnasio, baño de vapor y sauna en casa club, además de que cuenta con un programa de actividades para adolescentes y niños. Música 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 No te olvides de regalarme un like, déjame tus comentarios, sigue mis redes sociales y suscríbete a mi canal. Música 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 Música